Al escuchar esta triste melodía, lágrimas surjan por mis mejillas Vamos Rosita Trujillo Mori, eres y siempre serás La única Estrellita Santa Rosita Ahora sí, ahora sí El amor que yo te he dado, ninguna otra te dará Lo que yo sentía por ti, era por lo más puro Esto me preocupa bastante, ya no eres de antes El chico lindo que conocí en mis años de mi juventud Aunque te busques otro mundo, nadie te amará Cariño mío, juro ante Dios Que siempre serás la preferida y la dueña de mi corazón Juntos compartimos cositas buenas y malas Cómo olvidarlo, cómo olvidarlo Otro amor he conseguido que me quiera de verdad Igual a ti también deseo que seas feliz con otra Me haces pensar mucho porque ya no eres de antes El culpable eres tú por no saberme comprender Ay corazón enamorado Si no es conmigo chiquillo lindo Nunca, nunca serás feliz En los brazos de otro cariño Siempre llorando tú vivirás Escucha Si no es conmigo chiquillo lindo Nunca, nunca serás feliz En los brazos de otro cariño Siempre llorando tú vivirás Oye Así no más Así no más Y cómo baila Carlos Trujillo Con elegancia Siempre brindando con tus amigos Félix Maquín Ahí está mi gente chévere De fertería Maquín Jura Cholita Alegría, alegría Con los ecos del amor Esa cintura Esa cadera Más Ey 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 Otrita más Otrita más Ahora Rosa Trujillo Échale Échale Y las manitas arriba Todo el mundo Y las palmas Que se escuche Que se escuche La palma del público